Plano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Superautos Oral, tu mejor opción. Te gusta, te lo quedas. Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. O llámanos al 305-517-3685. Menta y canela, el mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Durad. Armazona Motors. Sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien. Aló, buenas noches. Aló, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Estamos peinados, bueno, más o menos, pero aquí estamos preparados como para darles la bienvenida a este programa como cada noche. Este es nuestro segundo programa, la verdad, el del año 2017. Hoy va a ser una transmisión especial porque el presidente Barack Obama va a dar su último discurso como jefe de Estado de los Estados Unidos. Va a ser en Chicago, en una ciudad muy importante para él, desde el punto de vista personal y político. Desde el punto de vista personal, bueno, porque allí se casó, allí nacieron sus hijas, allí dio sus primeros pasos, sus pininos como político y además le debe mucho a Chicago. Allí también dio su primer discurso como presidente de los Estados Unidos, después cuando fue reelecto también dio el discurso de esa reelección y se quiso despedir justo allí. Así que en esa locución seguro muchos temas se van a tocar. En principio todo el legado que él no quiere que se pierda, que se destruya. Este debió haber sido, seguro que era lo más esperado por él, un discurso de triunfo, un discurso de victoria, pero no pudo ser así por la derrota de Hillary Clinton, así que le va a tocar hacer como un repaso de lo que él considera su patrimonio para este país, lo que le deja a la nación después de ocho años en ejercicio, aunque su vocera de la Casa Blanca decía que no querían recrearse tanto en los pasos que ellos adelantaron, o lo más simbólico, lo más emblemático de los días de gobierno de Barack Obama, sino que más bien quieren invitar a los estadounidenses, a sus connacionales, a construir encima de esas bases, no desaparecerlas o borrarlas del mapa, que es lo que presumimos podría ocurrir con esta nueva gestión de Donald Trump, quien ha prometido, por ejemplo, replantear programas tan, bueno, llevan hasta el nombre del presidente Barack Obama, el Obama Care es uno de ellos. También está seguro una mención que hará al tema del desempleo, cómo ha reducido esas cifras en ocho años de gestión, la economía para él siempre es un punto determinante, sin duda alguna el envío de tropas o la reducción de esas tropas en Irak y en Afganistán, va a hablar también de lo que han sido estos acuerdos con países del mundo, acuerdos que han sido también muy discutidos y muy cuestionados. Pero bueno, de todo eso seguro va a tratar la locución del día de hoy, no sabemos si va a durar los 60 minutos o los 30 minutos que habían dicho en principio, pero la BOA, nuestra cadena aliada, la va a transmitir a partir de las 9 de la noche, así que en ese momento seguro haremos este enlace. Por el momento vamos a regresar a nuestro tema, a nuestro tema que siempre nos ocupa y es Venezuela, y para eso hemos invitado a Edgar Gutiérrez, él es politólogo, es estratega político, es asesor de campañas electorales y con él, bueno, podemos hablar de todo, de todo, seguramente les va a interesar mucho lo que tienen que decirnos, ¿cómo estás Edgar? Gracias, feliz año. Feliz año para ti también. Gracias por presentarme, o no presentarme como analista político, pues ese es mi hobby. ¿Te presenté bien? Sí. Sí, politólogo, ¿no? Eso es lo que hago el consultor, no soy analista político. Ah, ok, qué bueno. Por eso, gracias por presentarme. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Edgar, bueno, nada, es que estos primeros días del año, nosotros no sentimos, es una impresión muy personal, que el año haya cambiado para Venezuela, que hayamos cambiado de año. Quizás sí hubo una pausa porque se durmieron, la gente quedó como, con esta desestabilización que te da el no haber podido concretar un plan original, como era, por ejemplo, el referendo revocatorio, o la salida en el 2016 de Nicolás Maduro, o la salida antes de esta fecha que ya pasó, los primeros días de enero, de Nicolás Maduro del Poder. Hoy es 10 de enero. Sí, hoy es 10 de enero. Y empezó el quinto año de gobierno. Justo hoy. Entonces, vemos a una nueva Asamblea Nacional, o una nueva directiva de la Asamblea Nacional, planteando de nuevo el tema de las elecciones, esta vez elecciones generales, intentando convocar a la calle el 23 de enero, en una iniciativa que no sabemos bien si fue de Primero Justicia o fue de Voluntad Popular, que hoy la oficializó. El caso es que van a retomar estrategias que ya se han probado, muchas, tantas veces. ¿Qué tienes que decir con respecto a eso? Muy poco, porque el panorama, perdóname que sea tan agrio, lo que voy a decir, pero el panorama es desolador. La situación es muy difícil. Este programa, si se hubiese hecho hace un año, tuviese tenido una sonrisa de oreja a oreja diciendo, mira, ganamos las dos terceras partes de la Asamblea, este sí es el año, este es el año del cambio político, y 365, 366 días después, estamos donde estamos, ¿no? Un panorama que yo lo definiría como de mucho desconcierto, de bastante desmoralización, mucha desmovilización y por eso el tema no se ve, digamos, no augura. Prometedor. No se ve muy prometedor, porque hay un problema importante, siento yo, ¿no? Cuando yo empecé a revisar qué se estaba haciendo y me dijeron, oye, ¿y qué opinas tú de esta cosa, no? Los amigos, la familia que le pregunta a uno por el WhatsApp. Y yo digo, el problema no es que no propongan lo correcto o lo que ellos creen que sea correcto, hay un problema de credibilidad importante. Voy a sumarizarlo. El problema es que te ofrecieron muchas cosas el año pasado. No los califiquemos, sencillamente describamos el hecho. Y de un día para otro, en horas, te dijeron, no, no, eso no, vamos a otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo yo vuelvo a creer en alguien que me dijo, vamos hasta el final, vamos al combate, vamos a tal? Y entonces después me dicen, no, pero no es así, es diálogo. Una de esas promesas podría ser la marcha Miraflores, por ejemplo. Sí, estoy hablando básicamente de eso, que es como un fetiche, ¿no? El día que veamos todos a Miraflores, ese día cae el gobierno. Sí, esa es la impresión. Yo no sé si sea verdad o no, pero esa fue la oferta política. Así es. Recuerdo que las palabras fueron, vamos a entregarle el oficio donde ya lo declaramos fuera del cargo, un poco lo que se hizo ayer, ¿no? Sí, pero en su casa. Pero no solo se suspendió eso en la Asamblea, sino que se suspendió esa famosa marcha donde los venezolanos le íbamos a notificar a Maduro que ya tenía que irse. Y además venimos de suspender otra sesión en la que había un juicio político por la ausencia de algunos diputados. Y venimos de suspender la sesión donde íbamos a nombrar a dos nuevos rectores del CNE y no se hizo cuoro. Además no fue culpa del chavismo, fue culpa de la propia oposición. Básicamente de unos diputados que hoy se defienden y tal. Entonces todo eso me obliga a decir que el panorama no augura mucho. Hay un problema de credibilidad importante. ¿Cómo yo le creo hoy? Yo estoy metido en el mundo político. Yo sé cómo piensan, uno está muy informado de lo que pasa ahí, pero me ubico como mi familia, mi papá, mi mamá. ¿Cómo ellos le creen hoy a unos tipos que le ofrecieron lo que le ofrecieron hace cuatro, cinco, seis semanas no hace mucho, o sea, estamos hablando de un año, pero en realidad son seis semanas y no lo cumplieron. Y eso es muy triste porque, tú nos lo vas a recordar seguramente, llegó hasta un punto la población en Venezuela votaba mayoritariamente para desfavorecer al gobierno, no necesariamente porque creyeron en la oposición, sino porque quería pelear contra algo. Pero llegó un momento en que la oposición se estaba ganando ese cariño, que la gente estaba comenzando a darle la oportunidad, ah, no, mira, tú como que sí puedes ser alternativa. Entonces volver a retroceder en este sentido sería gravísimo. O el pueblo venezolano está tan... Es que, mira, el otro día mostrábamos un indigente despellejando un perro, ¿no? Entonces estamos llegando a un punto en que, bueno, no sé si creo en ti o no, pero bueno, ya yo quiero salir de esto. ¿Será que eso es lo que les va a ayudar, la desesperación de la gente? Yo escribí un artículo en estos días, tenía un año y pico que no escribía nada, porque no me gusta eso, el análisis político, quedar como analista político. Pero el portal Prova Vinci me pidió un artículo, ¿no? Mira, ¿cómo tú ves el 2017? Entonces cuando me senté a escribirlo me acordé del filósofo Yoda, que decía que difícil de ver es el futuro, el movimiento siempre está, porque predecir el futuro siempre es un mal negocio, siempre. Hay un librito chévere que yo recomiendo a la gente que se llama Juicio Político Experto, lo escribió Philip Tetlock. Entonces él demostró en ese libro, su primer gran libro, que todos los grandes eventos políticos del siglo XX, ninguno fue pronosticado. La caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, digo, todo eso que pasó importante en el siglo XX no fue pronosticado. Y aquellos pronósticos no superaron el margen de azar. O sea, es una cosa que el pronóstico político es muy mal negocio. Y donde peor negocio es, es en Venezuela. Porque en Venezuela es donde la realidad política superó la ficción. Entonces ahí tú consigues que en 6, 7 meses, 700 mil chavistas empezaron a votar por la oposición. Eso no lo dijo nadie. Así es. Todo el mundo después dice que lo dijo, pero nadie lo dijo. Un presidente en agonía hizo campaña, ganó y después se murió. Y después dejó a otro. Nadie pudo haber imaginado que él se iba a morir. Eso no lo imaginamos algunos, pero muchos no se atrevían a decirlo. Pero en todo caso no sabías qué iba a pasar. Claro. Cuando en diciembre del 2013, esta respuesta es medio larga, pero después explicar un poco el sentido. No, 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 por favor, adelante. En diciembre del 2013 el chavismo había ganado las elecciones locales, agultadamente. Finalmente, el plebiscito ese famoso de que a April les resultó un strike. Sí. El tercero o el segundo, no me acuerdo en ese caso. El tercero en su caso. Y 6 semanas después el país estaba incendiado. Era la famosa salida, ¿no? Que no llegó a nada, pero nadie se imaginaba que... Que eso iba a ser... Que después de esa elección, el de acaso, se murió Mónica Espiria, que para mí fue un quiebre emocional en Venezuela, muy importante. Total, total. A los días pasó lo que pasó. Entonces pronosticar qué va a pasar. Yo no me meto en ese negocio porque lo mío no es el análisis político, sino más bien tratar de ayudar, de influir de algún modo, de manera muy humilde, en el proceso político. Pero sí plantear escenario. Sí, claro. Lo podemos seguir haciendo al regreso de esta pausa. Yo estoy aquí para eso. Ya volvemos enseguida. Buenas noches.